Como resultado de la visita hecha en fechas pasadas a la zona centro del estado, tres jugadores de las fuerzas básicas del Club Deportivo Coatzacoalcos formarán parte de los académicos UGM de Orizaba de la Liga TDP. Informó a su entrenador, José Ordaz, Joshua Ordaz, de posición defensa, el mediocampista Osvaldo Sánchez y el delantero Juan Pablo Ramos. Son los elementos que en base a sus condiciones fueron requeridos por el cuerpo técnico del conjunto de la tercera división profesional del fútbol mexicano para unirse a sus filas y disputar la temporada 2023-2024. Se dio un resultado positivo, nos pidieron a cinco muchachos, desgraciadamente por algunos temas no pudieron quedarse los cinco, pero fueron tres de ellos los que ya están registrados y presentados con el Club Académicos de la UGM de Orizaba. Tenemos una muy buena base de jugadores jóvenes que son menores en la TDP y vamos a seguir luchando por esa parte para que puedan lograr sus sueños. El Timónel dijo que continuarán buscando oportunidades con otros equipos para que los elementos de las inferiores del Depor puedan ser observados. Estamos contemplando una visita a lo que es Cruz Azul, aún no estamos por definir, también en Campeche tenemos algunas opciones, vamos a estar moviendo toda esa parte y en puerta una fecha no lo tenemos, pero sí estamos tocando esas puertas y llevamos muy buen avance. Finalmente señalo que seguirán trabajando con los futbolistas de la categoría 2006. Enrique Martínez, CRTV. Más deportes.